¿Qué tal? Saludos, sean bienvenidos al espacio de información entretenimiento de WIHU Televisión, esta ventana que abrimos cada día para contarles todo lo que sucede a nuestro alrededor para dar voz a sus protagonistas de la mano del trabajo de nuestros compañeros que siempre están donde está la noticia, siempre cerca de las hermandades, de las asociaciones, de los grupos, de los artistas, en definitiva, donde está la vida de nuestros municipios, ahí están nuestros compañeros de la red de televisión por cable de WIHU Televisión, el canal local de Ayamonte, Luis La Cristina, para hacérnoslo llegar a través de este programa a las 8 y media en el canal local de Isla Cristina y Ayamonte a partir de las 10 de la noche en nuestra plataforma de Youtube, al que les invitamos que se pasen y se suscriban. Vamos a arrancar y lo vamos a hacer saludando a esta hora de la tarde nuestra compañera Julia Rodríguez, en este caso para ver cómo se conmemora la Semana de Infancia y de qué manera participan los niños y niñas de Isla Cristina en esta semana tan importante para los niños y para las niñas. Vamos a ver en qué consisten todas estas actividades. Adelante, Julia Rodríguez. Pues lo anunciábamos a principios de semana durante estos días, de lunes a domingo, Isla Cristina vive su Semana de la Infancia y qué mejor que hacerlo con todas las familias de Isla Cristina congregadas aquí en el Parque Central. Vamos a hablar con las técnicas de infancia y con el concejal, con Rocío Macías, la otra Rocío, como siempre decimos, Rocío Pérez, puede ser, Rocío Pérez y con Gerardo Ramos. Bueno, ya sí, oficialmente viviendo esta semana. Sí, ya hoy ha empezado la Semana de la Infancia. Contento por ver pues tantas personas congregadas aquí, todas las familias de Isla Cristina que se han echado a la calle. Sí, la verdad que convocamos la actividad y muchas personas estaban ya esperando, incluso un rato antes de que comenzara y muchos han ido agregando, han ido pasando, han visto la animación, que está, podéis ver el ambiente que hay, los pequeños y los no tan pequeños, encantados con la actividad. Niños y niñas de todas las edades. Niños y niñas de todas las edades, nosotros hemos intentado difundir la información de las actividades de la Semana de la Infancia pues mediante los grupos de WhatsApp de todos los coles y entonces estamos viendo que tenemos una participación excelente y además un día precioso, una tarde muy buena que nos ha acompañado. Como podéis ver, están pasando una tarde muy amena y muy divertida. Llevan una hora y media, llevan una hora y media ya de entretenimiento y bueno, todavía sigue. Y tienen pila para rato todavía, parece que sí. Bueno, pues esto es una de las muchas actividades que vamos a vivir, ya también se está despidiendo este consejo local, son los últimos días, ellos estarán un poco tristes también. Hombre, ya van acercándose el momento y ya van recordando actividades pasadas y momentos bonitos que han compartido y lógicamente todo se le aglutinan unos días antes. Y este miércoles, pues lógicamente será relevo a la nueva corporación y también han estado acompañando los nuevos candidatos a la nueva corporación y también están ansiosos, están deseosos de poder llegar ese día el miércoles. Pues con vuestro permiso yo me voy a dar un paseo por allí, yo creo que me atenderán, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí, te sacan a bailar también. Y a eso ya veremos. Pues muchas gracias. A vosotros. Pues Tomás, ya que estamos aquí, queremos ver este ambientazo que se está viviendo en el Parque Central. Los niños están animadísimos, animadísimos. Y bueno, vamos a ver si nos atiende el animador o la animadora y nos explica cuáles son las actividades que están practicando con los niños. Aquí, cualquier actividad que se lance, se levanta la mano por parte de todos los niños y las niñas. A ver cuál es la actividad que corresponde a continuación. ¡Todo el mundo a bailar! A bailar. El bailar no falla. Por supuesto que no. Pues vamos a acercarnos por aquí a llamar al animador. Perdona. Muy buenas. Buenas. Me has pillado en medio de un baile. No se puede interrumpir. A ver, dime, ¿qué te digo? ¿Cómo se está viviendo esta tarde? Esta tarde se está viviendo a tope aquí en Isla Cristina con todos estos niños disfrutando. Que los pobres han estado un tiempesillo encerrados y que menos que darle este regalito, ¿no? Por lo bien que se han portado. Pues todos los bailes, súper participativos, ¿no? Participativo con los juegos, con los bailes, están a tope. Muchos niños y que vengan más. Y que vengan más, que estamos aquí, bueno, ya nos vamos dentro de nada. Pero la verdad que ha sido una tarde estupenda y seguramente repetiremos. Pues muchas gracias. Nada, a vosotros. Pues que lo bailen y que lo bailen y a ver si por aquí me hablan. Muy buenas. Buenas. ¿Cómo te llamas? Nerea. ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien. ¿Qué es lo que más te está gustando? Pues me está gustando por los bailes, porque es lo más divertido. Y los juegos. ¿Has venido con más amigos? No, porque yo soy representante de CLIA, soy concejal infantil. Ya te queda muy poquito para despedirte. ¿Cómo ha sido la experiencia de pertenecer al CLIA? No, no, acabo de empezar, que el miércoles me... ¿Tienes elegida? Sí. Muy bien, enhorabuena. Gracias. Pues nada, vamos a seguir conociendo a niñas. Hola, muy buenas. ¿Cómo te llamas? Lucía. Lucía, ¿cómo te lo estás pasando? Pues muy bien. ¿Qué es lo que te está gustando más? Pues que estamos bailando mucho, una actividad estupenda e increíble. ¿Los bailes se te dan bien? Bueno, ahí, ahí. Los animadores lo hacen genial, ¿no? Yo creo que se aprenderán. Sí, sí. Bueno, y por aquí, más niños, ¿cómo os llamáis? Kevin. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Frank. Ale. ¿Cómo lo estáis pasando? Bien. Súper bien. ¿Qué es lo que más os gusta? ¿Qué es lo que más os gusta? Y por aquí, ¿cómo os llamáis? Yo Abel. Darío. Mano Jesús. A ver, contadme, ¿cómo os habéis enterado de la actividad? ¿Con quién habéis venido? Pues muy bien. Vienen casi todo el mundo con sus familiares. Y son muy graciosos y nos lo pasamos muy bien. Muy bien. Yo he venido por mi madre a estallar a Petanca y he venido para acá a ver lo que era y estoy hablando aquí, estoy bailando ahí con ellos. ¿Y aquí te has quedado? Sí. ¿Y tú cuéntame con quién has venido y por qué? Con mi madre y porque está la Petanca. Vale, vale. Ha sido casualidad, pero a ver si se repite más veces, ¿no? La verdad que está muy chulo. Bueno, pues a ver, ¿qué os voy a bailar? Está guapísimo. Sí, está chulo. Sí, guapísimo. ¿Qué es lo que te gusta a ti? A mí me encanta todo. ¿Todo? Todo lo que están haciendo. Bueno, pues un saludo a la cámara a todos y nos vamos a bailar, a ver cómo se baila. Pues nos quedamos aquí en el parque central de Isla Cristina. Tomás disfrutando muchísimo de este día de la infancia con todos los niños y niñas de Isla Cristina, con estos animadores que están haciendo pasar a todos los niños también. Y nada, que me voy, que estoy aquí muy bien rodeada y a ver cómo me decían las técnicas, si no me animo al final y hago yo también un bailecito con ellos. Muchas gracias, compañera Julia Rodríguez. Volveremos contigo será más adelante. Ahora vamos a irnos hasta Allamonte porque aumenta el interés por las viviendas. Cada vez son más las personas interesadas en comprarse un inmueble, pero atención también, han aumentado los precios. Pero siguen aumentando. Hemos querido acudir a una de las inmobiliarias que podemos encontrar en Allamonte para tantear cómo está el mercado inmobiliario en estos momentos. Y vamos a saludar a esta hora de la tarde a nuestra compañera Marina Moreno. Marina, ¿qué tal? Muy buenas, cuéntanos. Hola, ¿qué tal Tomás? Pues hoy vamos a indagar un poco en el sector inmobiliario que concretamente aquí en Allamonte y yo imagino que en general, a nivel nacional, pues está sufriendo y hay un auge. Se venden muchas propiedades, se alquilan, hay bastante movimiento. Sobre todo después del confinamiento vamos a conocer un poco cuáles han sido las causas. Quizá el estar tan encerrados nos ha hecho plantearnos buscarnos viviendas que tengan espacios libres, terrazas. Y bueno, vamos a conocer este sector, pero aparte vamos a hablar también con Ana Araujo, que es asesora comercial de la empresa Remax Illusion, porque ha recibido varios reconocimientos y nadie mejor que ella nos puede dar toda esta información que os he adelantado. Hola, ¿qué tal Ana? Hola Marina, ¿qué tal? Bien, bien, gracias por venir y por entrevistarme. Y bueno, ¿qué te puedo contar? Bueno, pues para empezar me gustaría saber si realmente hay un auge en cuanto a las ventas. Sí, se ha notado un aumento de las ventas el año pasado, después del confinamiento. Sí, precisamente ese año más que el año pasado, personalmente nosotros hemos tenido, vamos teniendo un buen año, se nota mucho que la gente viene con más seguridad, que sabe más lo que quiere, que va buscando la compra, ¿no? Y principalmente en nuestra región se ha notado bastante, sí. Generalmente, ¿qué es lo que suelen pedir más cuando quieren comprar? Principalmente espacio fuera, ¿no? De la vivienda, una terraza, un buen jardín, que tenga una buena orientación, vistas, eso es lo que más realmente están buscando. Espacio exterior, es lo que la gente, realmente los clientes han estado buscando mucho este año. Bueno, casas, si es un apartamento que tenga eso, una buena terraza, si es una casa, pues por lo menos un jardín o un patio donde puedan estar a la parte de fuera. ¿Tú crees que eso ha sido provocado un poco por el confinamiento que vivimos? ¿La gente necesita apertura? Sí, yo creo que sí, creo que todos, bueno, los que no tenían se han dado cuenta de lo importante que es estar fuera, la libertad, ¿no? De al menos poder sentarse en un sitio y mirar el sol o poder tener el cielo, en fin, yo creo que eso sí ha sido una de las causas, ¿no? Una de las causas principales, sí. ¿Qué son más, para segunda residencia o vienen para vivir? Aquí, un poco de todo. Se han notado muchos cambios, cambios de vivienda. Mucha gente vendiendo para comprar, cambiando de localidad, se ha notado mucho. No te puedo decir que ha sido una mezcla, realmente. Mucha gente cambiando, vendiendo pisos en la ciudad para venir a, pues ya que se puede teletrabajar, eso también es un punto que ha sido importante. Si puede teletrabajar, pues puede estar en la playa, ¿no? Puede estar cerca del campo. Entonces, han estado vendiendo en la gran ciudad y se han venido para esta zona. También tenemos una afluencia de extranjeros, que con la cuestión de que si están, por ejemplo, en edad de jubilación, pues han elegido esta zona también para venir a vivir aquí. Así que es un poco una mezcla. ¿De qué países se está vendiendo gente? Tenemos muchos de Francia, Italia, Portugal, también de la parte alemanes, holandeses. Hemos notado, sobre todo este año, he notado muchos franceses e italianos. Eso, hemos tenido mucha afluencia aquí. Y, bueno, la proximidad con Portugal. Es decir, nuestros vecinos también están buscando mucho aquí por la zona de Huelva. La verdad es que sí, porque antes no había tanto turismo francés e italiano. Es algo que ha cambiado hace muy poco tiempo. Sí, es cierto, cierto. Desde, yo diría, tres años más o menos, viene ese cambio. Pero, vamos, entre Francia, Italia y también holandeses, hemos tenido muchos suecos, en fin. ¿Por qué todo? ¿Qué zonas son las que eligen más de Ayamonte? ¿Qué barrios, qué zonas? Costa Suri es una zona que tiene mucha demanda. El pueblo, el pueblo de Ayamonte es muy demandado. Tiene, en fin, por su característica de pueblo, pictoresco, la gente viene, quiere la típica ciudad andaluza. Entonces, el pueblo tiene, y también por la facilidad de movilidad. Mucha gente no quiere coger coche, le gusta mucho el casco antiguo. Entonces, eso se ha notado, se ha notado esa busca. Han dicho que incluso están comprando viviendas de casas antiguas en el centro de Ayamonte, las están restaurando y las están transformando, ¿verdad? Ahora hay como una tendencia de que la gente compra para rehabilitar. Sí, es cierto. La gran mayoría le gusta, digamos, la arquitectura, y da ese valor de mantenerla y mejorarla. Con lo que has dicho, de restaurarla y mantener esa, no cambiar la arquitectura, sino que el encanto que tiene, pues mantenerlo. Y eso se da mucho, sí, se ha dado también. Remax e Ilusión recientemente se ha fusionado, ¿verdad? Remax es una empresa que funciona en numerosos países a nivel internacional, funciona mucho aquí en España. Sí, bueno, Remax es la marca, ¿no? Y luego, cada oficina tiene su propio nombre. En este caso aquí, Ilusión. Remax Ilusión es un grupo que tanto hay, tenemos oficinas en Sevilla y ahora hace poco aquí en Ayamonte. Desde febrero está operando bajo el nombre Ilusión en Ayamonte. Pero Remax realmente es una franquicia a nivel internacional. Entonces, cada oficina se franquicia y elige un nombre. Por eso Remax Ilusión. Bueno, pues cuéntame, Ana, porque recientemente te han hecho unos reconocimientos que incluso has salido en la prensa y todo. Sí, la verdad es que, bueno, me halaga mucho. Porque eso es reconocimiento de todo tu trabajo durante, en este caso, durante el verano. Porque eso fue en el mes de agosto, que he tenido un volumen de, bueno, entre julio y agosto hemos tenido un volumen de venta. Y, en fin, eso la empresa reconoce siempre los agentes que llegan a una facturación, un rendimiento. En fin, es la política de la empresa y también de una forma de valorar y de incentivar a todos los agentes que estamos aquí. ¿Y qué reconocimientos has tenido? Fui la primera en transacciones de la zona de Andalucía y cuarta de España. Y cuando se dice transacciones es en el número de, digamos, nosotros separamos un poco lo que dentro de la venta hay varias transacciones, ¿no? La compra, la venta, entonces, y también la compartición, porque nosotros compartimos mucho con otras agencias inmobiliarias también. Entonces, lo que es nuestra cartera no es solo nuestra, también puede venir de un compañero de fuera, en fin. Entonces, todas esas transacciones, conjuntamente, es lo que me ha dado, digamos, reconocimiento. Ana, cuéntame, ¿qué es lo que haces para vender una casa? ¿Qué haces para convencer qué? ¿Cuáles son tus estrategias? Y luego también, por ejemplo, me gusta que utilizáis un poco la, como la forma americana de poner la foto, tu foto de Ana Araujo y pones tu nombre y lo pones en las propiedades que se venden. Cuéntame un poco cómo es tu forma de venta. Bueno, más que la forma de, la verdad, yo no vendo, ¿no? No, 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 el que vende es el propietario, ¿no? El que está, el que vende, yo asesoro. Entonces, en ese caso, yo lo que entiendo es aproximar las dos partes, ¿no? Tanto el comprador, cuando quiere una vivienda, pues yo siempre lo califico, saber exactamente lo que quiere, saber lo que más le importa. En fin, tenemos una, digamos, una serie de preguntas que le hacemos para saber exactamente lo que quiere. Y de ahí, pues buscamos la vivienda que más le pueda venir bien, lo que muchas veces la persona te hace una solicitud por el precio, pero realmente se decanta por algo completamente distinto. Porque ya en la conversación, pues va viendo lo que le importa. A lo mejor el precio no es tan importante, pero más importante que tenga, pues, la localización, una orientación sur, en fin, todo ese trabajo se hace antes. Y se intenta aproximar siempre a que, porque nosotros intentamos siempre vender al mejor precio, ¿no? Para ese propietario, porque al final es el que nos contrata para hacer la gestión. Y, en fin, hay cositas que muchas veces no sale, digamos. Como, una cosa te puede fastidiar todo, ¿no? Una tontería te puede fastidiar todo. Entonces, esa calificación es importante. La empatía. Yo creo que empatizar con el cliente. Saber lo que quiere. Preocuparse por lo que quiere. Y entonces, sí, consigues encontrar lo que él realmente está buscando. Realmente lo que dices es un asesoramiento. Entonces, para eso tenéis que tener un conocimiento de la zona, de Ayamonte. Tienes también que conocer mucho las propiedades que tenéis, las características de cada una. Tienes que estar muy informadas, ¿verdad? Claro, claro. Eso es primordial. Eso es lo más importante. Porque si no conoces la zona, no le puedes asesorar. Principalmente en el caso de los extranjeros, vienen muchas veces con una idea muy distinta de lo que se van. Y eso es lo más importante. La zona, la documentación, en fin. Eso todo es una serie de cositas que no sale ahí. Y cuando la vivienda sale a la venta, ya todo ese trabajo tiene que estar hecho. Pues, la verdad es que está muy interesante cómo está aumentando, que está viniendo más gente aquí a Ayamonte. Y que se quedan aquí a vivir. La verdad que, ¿tú qué crees? ¿Qué condiciones reúne Ayamonte para que esté sucediendo esto? Bueno, primero el entorno, el río, la playa. El pueblo de Ayamonte es muy característico, tiene un encanto. Entonces, la cercanía a todo esto, al estar también en una frontera, todo eso atrae a que la gente, y también yo creo que la gente, el propio pueblo, tiene servicios, poder ofrecer la restauración que tiene, la comida, en fin, todo eso hace con que a las personas les gusten, les gusten, pues tú andas por las calles y es bonito, ¿no? Eso es lo que atrae a la gente a que venga Ayamonte. Las playas que tenemos son muy atractivas, y, en fin, toda la oferta turística que va surgiendo también. La gente ve el pueblo siempre a mejor, ¿no? Y eso atrae mucho a la gente de fuera. Pues, Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti, Marina, siempre. Bueno, pues hemos conocido un poco más el mundo de la inmobiliaria, de la venta de casas. Espero que os haya gustado esta conexión. Dejamos el programa en tus manos. Tomás. Muchas gracias, compañera Marina Moreno. Enseguida vamos a volver contigo, será más adelante. Bueno, pues hasta aquí nuestra primera parte del programa. Vamos a continuar, será más adelante. Antes vamos a hacer una parada para ver unos consejos publicitarios y enseguida vamos a volver porque nos queda programa por delante. Pero antes, como siempre, déjenme contarles un interesante consejo. La mejor manera de estar bien conectado con el mundo, a buen precio, es contratando a WIHU, el operador local de televisión, internet y telefonía móvil y fija. ¿Qué tienen que hacer para conocer las ofertas, las tarifas, la que más ajusta su bolsillo? Pues llamar al 959-830000, entrar en wihu.es o acercarse a su tienda más cercana donde le van a atender nuestros compañeros de forma personalizada. Recuerden, la mejor manera de estar bien conectado con el mundo, a buen precio, es contratando a WIHU, el operador local de televisión, internet y telefonía móvil y fija. No olviden que tienen que llamar al 959-830000, entrar en wihu.es cuando quieran y desde donde quieran para conocer las tarifas, la que más se ajusta su bolsillo o acercarse a su tienda más cercana que ahí les van a atender los compañeros de forma personalizada. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos porque seguimos aquí poniéndoles al día. El comer bien y a buen precio en Isla Cristina tiene nombre, Bar Casa Pedro. Disfruta de nuestras exquisitas tapas y saborea nuestros platos tradicionales. Contamos con una amplia terraza para que disfrutes de un buen desayuno, almuerzo, cena al aire libre. Visítanos y conoce nuestra variedad de productos con los que hacer disfrutar al paladar. Estamos en Avenida Blas Infante 91, Isla Cristina, Bar Casa Pedro, donde te sentirás como en casa. ¿Necesitas pintura o productos relacionados con ferretería, droguería, decoración o bricolaje? Tu lugar es Ecopinturas, la tienda de los carteras. Tenemos una amplia gama de pinturas de todo tipo, además de otros productos como herramientas, productos anti-humedad, barnices, productos de limpieza, impermeabilizantes… Contamos con servicio de aplicación en fachadas e interiores. Tenemos más de 40 años de experiencia. No lo dudes y acércate a nuestra tienda en Calle Lidios número 42 de Isla Cristina o llámanos al 661-0159-24 y te ofrecemos presupuesto sin compromiso. WIHU, tu operador local de Internet y telefonía fija y móvil. Te ofrecemos Internet de alta velocidad desde 18,50 euros IVA incluido y no exigimos permanencia ni línea telefónica y además no subimos los precios. WIHU, somos tu operador de Internet y telefonía de Huelva. Infórmate en el 959-830000 o en WIHU.es. En Euroalquileres nos dedicamos a la venta y alquiler de inmuebles. Euroalquileres, gestión inmobiliaria, le ayuda a vender su propiedad y le tramita toda la documentación para culminar la venta de forma cómoda y satisfactoria. Si usted desea vender su casa, Euroalquileres le promociona al comprador. Numerosos demandantes de vivienda del norte y centro de Europa desean residir en nuestra zona. Trabajamos en los municipios de Isla Cristina y Ayamonte. Puede contactar con nosotros llamando al 686-714735 y le informaremos sin compromiso. Si desea atención personal puede acudir a nuestra agencia situada en la calle Armada Española 1 de Isla Cristina. Somos Euroalquileres, su agencia inmobiliaria de confianza en Ayamonte e Isla Cristina. Euroalquileres, 20 y alquiler de viviendas, garajes, locales comerciales, casas de campo y naves industriales. Si deseas disfrutar del mejor sabor de Isla Cristina sin salir de casa, entra ya en pescaderiaonlinecostaluz.es Te ofrecemos todo tipo de pescados y mariscos con la mayor comodidad. Trabajamos con la máxima calidad para que saborees los mejores productos procedentes de la lonja de Isla Cristina. Somos la primera empresa del sector especialista en la venta a través de internet. Ahora puedes pedir lo que necesites, desde donde quieras y cuando quieras. Entra ya en pescaderiaonlinecostaluz.es y mira todos los productos que te ofrecemos para envío a domicilio. Ah, y puedes pedirlo desde cualquier parte de la península. Todos nuestros productos cuentan con la dominación de origen de Isla Cristina, directamente desde nuestra loja, la más importante de Andalucía. Si quieres un taller de calidad y de confianza en Isla Cristina, tienes que venir a Taller Sergio Santos. Aquí le ofrecemos presupuesto, calidad en el servicio y confianza. Tu coche estará en buenas manos para cualquier tipo de arreglo o revisiones. Ven y conoce nuestros servicios. Te atenderemos en Avenida Blas Infante 97 de Isla Cristina. Con tu coche no te la juegues y ven a tu taller de confianza. Servicio de Taller Sergio Santos. Taller Sergio Santos. Bueno, pues hablamos de publicidad. Seguimos en este espacio de información y entretenimiento del canal local WIHU Televisión. Ya saben, esta ventana que abrimos cada día para asomarnos a todo lo que sucede a nuestro alrededor, para dar voz a sus protagonistas, para estar cerca de nuestra gente y también, como bueno, para estar cerca de nuestros comercios que se preparan para una muy buena época. Se acercan las navidades y el sector, bueno, pues de los comercios, el sector comercial se reactiva con motivo de las compras navideñas. Más detalle tiene nuestra compañera Clara Sánchez, en este caso, bueno, pues que se encuentra con los locales de ocio de la localidad isleña. Adelante, Clara, buenas tardes. Cuéntanos. Muy buenas tardes. Aquí estoy en uno de los pubs más céntricos y más concurridos de Isla Cristina y tengo aquí a mi lado a sus propietarios. Bueno, falta un componente del grupo de socios. María y Samuel, buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Me habéis comentado que falta uno, que no ha podido venir. Sí, el Chicha, que es nuestro compañero, está en Sevilla, estudian tres semanas por allí. Bueno, le mandamos un besito desde aquí. Y nada, pues me he venido para acá porque es que se acercan unas fechas claves para este sector, ¿verdad? Sí, ahora vienen las navidades y a ver cómo se espera este año. Esperemos que sean buenas. Bueno, las navidades y las pre-navidades, porque yo me consta que sobre esta fecha ya la gente se empieza a animar, empieza lo que es el tardeo, que se llama, vamos a tomarnos unas tapitas y nos venimos a tomarnos unas copitas. ¿Eso ya se está notando ya en casi principios de noviembre? Bueno, sí, ya se va notando. Además, ya hace poquito que podemos traer grupos, por fin, que nos ha costado mucho trabajito conseguir la licencia para ellos. Y la semana pasada, la verdad, tuvimos una tarde súper especial. Y a partir de ahora, pues sí, lo que dice, comidas de empresas, la gente se va animando, las pre-navidades siempre son una época fuerte. Claro que sí, porque además, me comentabas antes de empezar que todavía no habéis hecho el año de estar aquí, porque este local lo conocemos todos los isleños e isleñas y es referente a quien es la Cristina, pero ellos, vosotros como propietarios de este local, no lleváis todavía el año, vais a hacer el año estas navidades. El día 11. El mes que viene, el día 11, es cuando hacemos el año realmente. Y ha pasado muy rápido, la verdad. Hombre, porque estáis a gusto aquí y al final, pues eso, el tiempo pasa rápido. Entonces, creo, bueno, se puede prever un cambio bastante grande del año pasado con la situación, porque fuisteis unos valientes al coger un local de estas características en el año que estábamos. El año pasado, ¿cómo fue? ¿Cómo se vivió aquí? A ver, nosotros la verdad que el año pasado esperábamos que el cambio fuera más próximo, no esperábamos que se fuese a alargar tanto el tema de la cuarentena y demás. Entonces, tenemos la esperanza de que después de las navidades cambiase. No fue así. Aguantamos un invierno durillo. De hecho, tuvimos cerrado un tiempecillo hasta que después las restricciones fueron ya menos. El verano, bueno, no ha ido mal. Aun teniendo el horario este que teníamos tan reducido, estamos bastante contentos. Tenemos costelería y demás y nos ha funcionado bastante bien. Y ahora ya sí que se nota. Ahora ya la gente viene con total libertad. El tema del aforo, las mesas y demás se nota un poco, pero bueno, ya la gente está volviendo poco a poco a la normalidad. Ya nos estamos animando y además creo que nos estamos animando más de lo que estábamos antes de la pandemia, porque claro, ahora los cogemos con muchísimas ganas. Me comentas el tema de aforo, de sillas. Ahora mismo, ¿qué restricciones hay? Ahora mismo, ¿se puede estar más de X personas en una mesa? ¿Los horarios? ¿Cómo va eso? No, hasta ahora la verdad que en Andalucía, bueno, en esta parte de la costa estamos en nivel cero de momento. Entonces, de momento que yo sepa, no hay solamente en los interiores, las distancias un poco y eso, pero poco más. Se nota que la gente ya le va perdiendo un poquito el miedo, lo que tú dices. La gente tiene muchas ganas ya de salir y es que se nota, vamos, se nota. Podéis pasar por aquí cualquier sábado por la tarde y lo vais a comprobar. Claro, porque bueno, ya lo que comentas, lo que es la restricción, más que nada responsabilidad individual de si me voy a levantar, pues me pongo la mascarilla o si estoy en el interior. Porque también tenéis terraza, que ahora mismo no la estamos viendo, pero también tienen una terraza en la que también está muy a gusto. Ahora en este tiempo, bueno, ya está apretando un poquito el frío, pero que también se está muy a gusto. Sí, pero es que además en Isla somos gente de la calle y es que nos encanta estar en la calle. Supongo que todo el que se haya paseado por aquí, sobre todo en esta época de Navidad, esto se entapona de gente y la gente al final le gusta charlar los unos con los otros y somos gente de la calle. Por eso la terraza a los porches es lo que más solicitar suele estar. La verdad es que sí, yo he pasado por aquí mucho y he parado también. Y sí, la verdad es que es un ambiente magnífico, como comentas, el porche, además, muy socorrido porque además también ponéis barrita ahí, ¿no? Si no me equivoco. Sí, en verano pusimos la costelería justamente, aquí al salir, para que la gente de la calle al pasar también lo viera. Aquí Samuel además es un máquina haciendo cócteles. ¿Entonces tenemos aquí al costelero? Sí, sí, más o menos. Más o menos. Cuéntame, ¿te gusta lo que es la costelería, más especializado en ella o lo que te echen? Realmente me gusta el tema de las copas, café, costelería y en verano lo que más podíamos aprovechar era la costelería, el tema de taikiri, mojitos, algún que otro cóctel clásico también, depende del cliente, pero bueno, de todo un poco. Copas elaboradas también hacemos, ¿sabes? O sea que aquí hay de todo un poco. Claro, en verano lo que apetece es ese combinado, ese cóctel fresquito que bueno, que como bien has dicho, a gusto del consumidor, que para eso estáis vosotros los profesionales, que sabéis que es lo que hay que echarle a cada cosa. Yo, por ejemplo, no tendría ni idea, pero claro que sí. Y ahora vamos a entrar en un tema que a todo el mundo nos interesa, que es el tema de los conciertos, porque nos hemos llevado mucho tiempo sin poder vivirlo, al menos de esa manera que tanto nos gusta a los isleños y a las isleñas, de entrar en un local y ese ambiente de música en directo. ¿Ya tenemos fechas, tenemos un grupo cerrado o todavía está un poco ahí en el aire? Tenemos, tenemos más de un grupo cerrado, tenemos fechas, tenemos bastantes cosillas guay para hacer por aquí. Los clientes van a estar satisfechos. Pues esperamos que sí, la verdad. Entonces ya tenemos, ¿se puede adelantar algo algún grupito que venga, que ya diga esta fecha? ¿Se puede? Sí. Mira, por ejemplo, este justo fin de semana que está aquí vienen unos amigos nuestros, no son un grupo formal, pero estarán Rubén y Iván Giraldo, estarán por ahí y por fuera animando un poquito a la gente. El fin de próximo, el del 20, si no me equivoco, viene La Tangana, que es el grupo de Domi, Pérez y Panti, estarán por aquí también. El siguiente, si no me confundo, es Mariví, viene Mariví dos más, que es un grupo que gusta mucho aquí en Isla, porque la verdad que son crack. El siguiente sábado tenemos el grupo de tres, estrenaron ellos aquí la semana pasada, estuvieron unos chavales de Huelva, que la verdad que jalean muy bien y demás. Y para el siguiente vuelve Mariví, así, bueno, más o menos ya las navidades están casi planteadas. O sea que empezamos este fin de semana y es un no parar. Vosotros los sábados, imagino, que son los días más potentes aquí. Sí, por lo general sí, estamos viendo, estudiando a veces algún dominguito de estos de puentes y demás, para intentar echar a la gente a la calle los domingos, que es lo que falta un poquito aquí en Isla todavía. Sí, pero bueno, vosotros estáis aquí los domingos. Cuéntame, para quien nos esté viendo, el horario de apertura, cómo funciona esto, si vienen y ya está, si hay que reservar mesas, si hay. ¿Cómo funciona? Cuéntame. A ver, ahora mismo de momento estamos abriendo de viernes a sábado, los viernes abrimos a las cuatro, perdón, los viernes abrimos a las cinco, hasta el cierre, hasta las tres, y el sábado abrimos a las cuatro, hasta el cierre también. Normalmente no hay que reservar, si vienes rápido y coges el Porsche tiene suerte. El Porsche, el Porsche tan ansiado y tan esperado. Y lo que ha dicho mi compañera, ahora los dominguitos de puentes, ahora que se acercan las comedias de empresa, Navidad y demás, así que hacer algo, meter algún grupito así, para llevar el domingo un poquito mejor. Claro, pues esperemos que este periodo pre-Navidad, que vaya con Navidad, porque como ya habéis oído, tenemos ya aquí esos tardeos que tanto nos gustan a los isleños y a las isleñas, así que pues nada, lo único que falta es que el pueblo se salga a la calle, porque aquí van a estar ellos a pie del cañón, para al final ofrecernos a nosotros ocio y diversión. Efectivamente, vamos, en la época yo creo, junto con los carnavales, que más nos gusta del año, esta calle, como ya he dicho antes, se llena, y la verdad, nosotros nos damos un montón de alegría cada vez que vemos el balleno, ya no solo por lo que es el negocio en sí, sino porque vemos que Isla todavía mantiene ese ambiente que siempre ha tenido. Claro, que el pueblo tenga vida, porque al final somos nosotros mismos los que tenemos que luchar por que ese ambiente siga y pues bien para nosotros, que al final somos los que los disfrutamos. Muchas gracias Samuel y María por habernos atendido y espero que vaya súper bien esta temporada, ya nos veremos por aquí, porque a mí me lo han vendido muy bien. Así que pues nada, ya habéis oído que aquí en Isla Cristina, pues comienza la temporada tan esperada por las personas que tenemos tantas ganas ya de salir y bueno, esas comidas de Navidad, esos tardeos que tanto nos caracterizan como pueblo a nosotros. Pues un saludo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias compañera Clara Sánchez. Vamos a volver a Isla Cristina, será más adelante con nuestra compañera Julia Rodríguez. Ahora nos vamos a ir hasta Ayamonte, en este caso para hablarles del plan Infoca. Es ahora, con la llegada del frío, cuando hay que realizar todos los trabajos necesarios en el entorno natural para que cuando llegue el verano no tengamos que hablar de catástrofes a través de incendios. Hoy vamos a tener la ocasión de conocer un poco más ese plan Infoca de la mano del concejal Isla del Ayuntamiento de Ayamonte, que se encuentra con nuestra compañera Marina Moreno, a quien saludamos de nuevo esta hora de la tarde. Marina, ¿qué tal? Muy buenas, cuéntanos. Hola Tomás, nos encontramos en la Plaza de la Laguna y aquí, a las puertas del Ayuntamiento de Ayamonte, vamos a hablar con un teniente de alcaldesa del Ayuntamiento, que se llama Isaac Maestre, y vamos a hablar con él de un plan, del plan Infoca, que va a tener para prevenir esos incendios que, por ejemplo, se han producido durante este verano en Costa de Suri, una zona un poco delicada, porque está combinando el terreno rural con las urbanizaciones, y entonces han puesto en marcha un plan que imagino que pronto empezarán a ejecutarlo, y vamos a hablar con él de este plan. Y además vamos a hablar también del autobús de Costa de Suri, que es un tema que los vecinos están muy preocupados por ese tema, pues vamos a hablaros de estas dos problemáticas que tenemos en Costa de Suri. Hola, ¿qué tal Isaac? Hola Marina, buenos días, ¿qué tal? Pues nada. ¿Cuándo habéis tenido la reunión del Infoca? Mira, eso fue la semana pasada que tuvimos que sí o sí trasladarnos a la zona, a Costa de Suri, y bueno, allí asistieron concretamente Francisco José Santa María, que es técnico de prevención de participación social en los incendios forestales, digamos en este caso del Infoca, ¿vale? Es un técnico del Infoca, y luego otro chico más, del, en este caso, Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales, el CILIFO, se llama este organismo, e igualmente es un programa, digamos, que viene subvencionado por Europa, a través de Interrec, y este técnico Álvaro también nos acompañó. Para in situ ver la zona como era, porque es importante y es fundamental poder ver qué es lo que hay en Puente Suri, los ciudadanos de la zona lo conocemos, lo que es allá en Monti y demás conocemos lo que es, aquello está prácticamente rodeado de albolada, vegetación, monte bajo, y bueno, como tal necesita un plan específico, y por eso dentro del plan local de emergencia por incendios, sí o sí, y además te lo marca la ley, es necesario marcar y establecer un plan de autoprotección de Costa Suri, porque te lo dice la ley, y además es una zona específica donde, como te apuntaba Marina, reúne una serie de condiciones que necesariamente requieren de la intervención de la mano del hombre para evitar futuros incendios como el que hemos tenido este verano, que bueno, afortunadamente se quedó en un susto. La verdad que sí, bueno, pues también, gracias a que se alertó rápidamente, no fue a más, porque uno de los incendios estuvo prácticamente metiéndose en la urbanización de las colinas, los vecinos tuvieron que ser desalojados, la verdad que vivieron momentos de pánico, porque cuando pasa una cosa de este tipo, cuando se desata el fuego, nunca sabes cómo puede llegar a finalizar. Sí, la verdad que el objetivo del plan es ese, es desde la toma de medidas para que lo que ocurre este verano, si ocurre un incendio, no llegue a donde llegó, y tome la dimensión que tomó, porque la verdad que gracias a la intervención, tanto de los vecinos como de los bomberos de la zona, y demás, pues se evitaron desgracias, la verdad, porque llegó incluso a entrar en alguna que otra vivienda, pero bueno, se consiguió apagar el fuego. Yo desde aquí, porque lo presencié y lo vi in situ, rogaría a todos los vecinos de la urbanización Costa Sur y Marina, porque la verdad que después de todo lo que se quemó, ver la cantidad de suciedad que hay allí, desde bolsas de plástico, macetas, en fin, de todo, muchísima basura, y eso también contribuye, quieran o no, a generar o ser un elemento más de combustión si se produce un incendio. Entonces, la idea de desplazarnos allí fue ver la zona in situ y asimismo determinar cuáles son las vías o instrumentos que tenemos que ejecutar, cuáles son las acciones que tenemos que llevar a cabo en ese plan, en esa medida de autoprotección. Y concretamente son las propias de las que se conocen habitualmente, como son los cortafuegos, el desbrozado, y sobre todo el alertar y el comunicar, el avisar, el, de algún modo, obligar a que todos los ciudadanos seamos partícipes de proteger el medio ambiente y, en este caso, aquellas parcelas privadas, ya lo digo desde aquí, aprovecho el medio, tu medio, WIJU, para comunicar que, por favor, dentro de las posibilidades económicas, porque es verdad que es una intervención costosa, nosotros tendremos que aprobar una parte por supuesto área específica para la intervención que se lleva a cabo a través de este plan, en fin, que es algo necesario, pero que también muchas veces vamos a necesitar la mano de los privados, de los entes privados, para que colaboren en aquellas parcelas que no sean municipales, porque, evidentemente, no vamos a entrar en zonas que son privadas y que no están permitidas. Entonces, desde aquí aprovecho la ocasión para, bueno, que sobre todo nos alertaban o nos comunicaban los chicos del Infoca y del Cilifo, los técnicos, nos decían que es fundamental el limpiado y la intervención en la zona a partir del mes de marzo, por ahí. Marzo y abril es fundamental hacer un limpiado, un desbrozado, un arao, lo que corresponda, un cortafuego, llevar a cabo las acciones y las medidas correspondientes para que cuando llegue la época dura de calor y, si hay un incendio, no sea de la magnitud que el que tuvimos este verano. Entonces, aprovecho y reitero a todos los vecinos que tengan parcelas privadas y que las tengan, de algún modo, descuidadas en cuanto a limpieza matorral, que, bueno, que vayan poquito a poco, de algún modo, cuidándolo para prevenir. Comentas lo de la limpieza. El otro día, Parallamonte Interesa, estuve entrevistando a la empresa ConfortServi y muchas veces los vecinos piensan que son competencias de ConfortServi, a lo mejor son áreas o zonas que no dependen de ellos, donde se acumula la suciedad, ¿cómo se puede solucionar ese tema? Hombre, es lo que te comunicaba o te decía, ¿no, Marina? Hay la intervención de los vecinos en el ámbito privado, o de aquellas parcelas que sean privadas, donde, de algún modo, no puede llegar la mano de lo público, pues que tengan o lleven a cabo sus acciones correspondientes. Sobre todo, lo que más lástima me causó fue el ver tanta suciedad, tanta basura en la zona colindante de las colinas, con mucha suciedad, la verdad. Además, el material venía de la arbonización. A estos privados, pues, insistirle en lo que comunicaba antes. También vosotros os vais a poner en contacto con todas esas parcelas privadas. Una vez que se apruebe el plan, entiendo que lo suyo es que todo el mundo conozca el plan y cuáles son las medidas que hay que tomar. ConfortServi lleva una actuación determinada en cuanto a limpieza, pero, bueno, acciones de este tipo ya requieren, son muy específicas. Tú que vives por allí por la zona sabe que hay monte bajo, que se puede intervenir a lo mejor más fácilmente con una desbrozadora, pero a lo mejor hay otras zonas donde hay que entrar con una maquinaria más pesada. Yo no soy técnico en la materia. Ya te digo que los técnicos allí apuntaban a que es un trabajo costoso y duro, porque muchas veces va a requerir de trabajo manual y a partir de ahí, pues, sobre todo es publicidad y comentarlo a todos los vecinos que colaboren, que nos ayuden en esta tarea. Aquí tienes medidas para prevenir los incendios forestales, el uso del fuego en entornos agrícolas forestales y aquí tenéis el plan de actuación. El de zona más rústica y este es el interfaz que se produce entre lo urbano y lo forestal. La Junta de Lucía sacó unos folletitos informando y, como veis, las medidas son las típicas, la limpieza, la autoprotección, las recomendaciones de prevención a través del desbrozado. Se existen áreas, como lo que me estabas preguntando, ¿qué pasa con las áreas urbanizadas dentro de una organización parcelas privadas abandonadas? Pues, evidentemente, marcan o te marcan cuáles son esas medidas que, como veis aquí, son diversas y en este incluso dibujito se puede ver qué es lo que te requiere, una cierta dimensión de esos cortafuegos de los que os hablamos, con limpieza del desbrozado y cuidado de todas las zonas. ¿Eso para cuándo empezará a producirse? No te sabría decir. Evidentemente, queremos, como toda intervención o actuación que se lleva a cabo, requiere su partida presupuestaria, su coste económico. Estamos pidiendo ya presupuestos, se están valorando por parte de estos técnicos cuáles son las intervenciones específicas en función de cada zona. Como te decía, Costa Suri tiene zonas que son llanas, pero otras zonas bastante escarpadas y de dificultad, de muy difícil acceso y en función de una y otra se tiene que actuar con una maquinaria distinta y tomar una serie de medidas, porque tampoco la vegetación es todo por igual. Allí hay monte bajo e incluso hay mucha arbolada también por alguna zona. Entonces, en función de la zona, se va a establecer cuáles son las actuaciones determinadas que hay que llevar a cabo. Eso sí, evidentemente, lo que es el cortafuegos, hay zonas que sí o sí hay que intervenir. Eso imagino que para primavera, verano, ya estará solucionado. La idea, efectivamente, es que este verano contemos con el plan de autobus de Costa Suri. Esa es la idea, efectivamente. Bueno, y vamos a hablar de ese tema, el autobús de Costa Suri, que genera tanta preocupación a los vecinos, porque la verdad que es una necesidad que se tiene. Y, bueno, pues coméntame cómo van esas negociaciones con Damas. Sí, pues lo que ocurrió simple y llanamente ha sido una confusión al reinterpretar las negociaciones que se tuvieron con ellos. Damas entendía que hasta prácticamente el mes de septiembre habría autobús, pero a partir de esa fecha entendió que ya se cortaba el servicio. Y, bueno, después de las reuniones donde intervenimos los tenintas alcaldes Javier López, Víctor Hugo, que ha hecho una magnífica labor entre los dos y, en este caso, este que os habla también ha intervenido para, de algún modo, ver cuáles eran las opciones más oportunas. Pues se ha conseguido un borrador que está encima de la mesa y que espero que sea es el definitivo para la puesta en marcha, si es posible, ahora en el mes ya de noviembre, retomar las líneas autobuses, que evidentemente entendemos que es una zona, aunque no está muy por lo lado, así que necesita de un servicio más, pues que, como sabéis, ya tenemos un botiquín de farmacia, tenemos un supermercado, en fin, que la zona poco a poco va tomando el cariz de una ciudad normal y hay que prestar servicio, en este caso, a través de los servicios de autobuses, que no quiero dar la primicia de cuáles son, porque no está cerrado, todavía no viene el logo de damas ni el nuestro en el folleto que hemos pasado, de cuáles serían los horarios, pero espero que en el mes, incluso la semana que viene, me atrevo a decirte que puede estar listo todo. Que, de hecho, hay una reunión casi inminente que vais a tener, que va a ser definitiva y a través de estos medios vais a difundir esos nuevos horarios. Sí, en principio la idea es esa, la idea es, el compañero Víctor Hugo tiene una reunión con la UCD de Costa Suri, para los días o los asuntos que se den el orden del día, supongo que este sale a la palestra, porque alguien preguntará, si no Hugo, probablemente, si está cerrado, si está cerrado, si está cerrado el horario, lo dirá, supongo, y evidentemente os haremos llegar también esos horarios para que vosotros, bueno, tengáis el folleto correspondiente y lo publicitéis porque interesa darle publicidad. Pues Isaac, muchísimas gracias. Nada, a ti Marina y muy buenos días. Pues a todos ustedes, sobre todo a los vecinos de Costa Suri, pues aquí tenemos la noticia, va a haber autobús en Costa Suri y ese plan del Infoca quedará solución y que este verano, pues esperemos que no haya más incendios, sobre todo con la participación y la colaboración de los vecinos. Pues aquí despedimos la conexión y dejamos el programa en tus manos. Muchas gracias compañera Marina Moreno y también, como no, Isaac, por atendernos a esta hora de la tarde y contarnos, bueno, pues todos los detalles del plan Infoca y que, bueno, pues trabajar en la prevención durante todo el año para evitar que durante el verano, pues estemos lamentando la quema de nuestro entorno natural. Y ahora nos vamos a ir a esta isla, Cristina, en este caso porque la Asociación Cultural El Cantil, atención, está preparando un concurso de repostería, así que prepárense, en este caso para los más golosos de casa, porque seguro que les va a interesar este certamen de repostería. Julia Rodríguez, cuéntanos, porque estamos ya, bueno, con muchas ganas de conocer más sobre este concurso. ¡Concurso! Muy buenas Tomás, hoy vamos a hablar de la Asociación Cultural El Cantil y lo hacemos en este lugar haciendo gala al nombre que lleva esta asociación, que funciona desde hace varios años, tiene muchos proyectos, algunos han sido un poquito pausados con motivo del COVID, pero se va recuperando la actividad y van poniendo en marcha muchas actividades que vamos a conocer a continuación. Aquí tenemos a algunos de sus miembros, a Paco, a Kiko, Elisa y Pepín. Paco, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Háblenos de la asociación. Bueno, primero agradecer a Pepín como presidente de la asociación, de su entrega y la buena organización que lo lleva todo. Luego, los socios, los que venimos de la mayoría, vienen del aula de la experiencia, son personas ya con una cierta edad y precisamente por venir del aula de la experiencia son personas que tienen una serie de inquietudes que eso nos lleva a ver la vida con muchas ganas de actividades, de hacer cosas. Son personas ya mayores y con mucho afán de participar en exposiciones de pintura, de fotografías, de repostería, viajes que hacemos muchísimo y bueno. La semana pasada ya hablábamos de esta asociación a raíz de la exposición que hicieron sobre pintura y fotografía en la Galería Municipal de Arte, pintora Charolías, Kiko. ¿Cómo ha ido esa exposición? ¿Cuál es el balance? Muy bien, positivo, ha habido muchas personas a visitarla y después los socios, pues hemos participado sobre un 25%, contando que somos 104 socios o más del 25%. Si hubiesen participado más, igual lo caso hubiese quedado chico, pero vamos, muy positiva. La gente que ha ido a verla se ha llevado una gran sorpresa, incluso vosotros los miembros. Sí, porque no esperábamos que en esta asociación hubiera tanto talento escondido. Aquí a mi derecha tengo una señora que hace una fotografía fantástica, como ha hecho hace un momento una del Cantí de la Punta del Moral, fabulosa, que no se puede enseñar, para que el público la vea. Ya está guardada para la próxima exposición. Cuéntenos cómo empezó a formar parte de esta asociación. Pues una amiga me dijo que iban a hacer una asociación para personas de una cierta edad, con inquietudes culturales y a mí me gusta mucho eso. Entonces me apunté y desde que estoy ahora ya formo parte de la Junta Directiva y me gusta muchísimo, la verdad. Estoy muy contenta, he participado en la exposición con fotografías porque ya desde hace mucho tiempo me dedico a los amaneceres, me encantan. Más que los atardeceres hay más luz y para mí me gusta mucho. Y estoy muy contenta con participar porque además, aparte de la exposición, como dijo antes Paco, hay muchas otras actividades y los viajes son culturales casi siempre. Alguno puede ser de ocio, pero siempre vemos cosas culturales. Muy contenta. No paráis de repetir cierta edad, cierta edad, pero vamos, ganas y vitalidad nos faltan aquí, más que en otras asociaciones juveniles. Buenas tardes. Pues mira, faltan y ganas no nos quedan. Siempre las inquietudes las tenemos encima. Como bien dice nuestro compañero Paco, nosotros que venimos del área de la experiencia, allí veíamos que nos faltaba algo y de ahí fue el inicio en el 2018 de las inquietudes que teníamos. Nos reunimos cierta cantidad de personas y de ahí dimos el paso. El nombre del cantil es el escalón que existe hacia la mar. Y en este sitio que es espléndido y maravilloso, en la cual nos están entrevistando, es el nombre que lleva mucho orgullo nuestra asociación. Así es. La verdad que como presidente, pues, orgulloso de ver la participación por parte de los miembros de la asociación. Bastante orgulloso. Además, en esta exposición me he quedado muy sorprendido del ingenio y de los artistas que tenemos. Yo sabía que había artistas, pero a tal nivel me he quedado, vamos, como decimos, con las patas colgando. Como decía al principio, con el COVID hay cosas que quedaron un poquito en pausa, ¿no? Sí, claro. Bueno, todos hemos pasado por ahí y, claro, tuvimos que suspender todas las actividades. Pero esperemos que esto vaya a mejor y podamos reactivar todo como antes. Una de las cosas que más ganas tienen siempre de reactivar, pues, son los viajes. Y Kiko, como viajero, yo que lo conozco personalmente y sé que le encantan los viajes, cuéntanos las excursiones que, bueno, tú siempre te apuntas. Yo sí, gracias a Dios puedo apuntarme por la salud, estoy bien, y entonces me apunto a todas. Y ya hemos hecho varias. Después yo estuve en otra asociación de Ayamonte, no en una asociación, una reunión de amigos. Se llama Amigos Jubilados de Ayamonte, ajá, y he ido a Morón y al mes siguiente he ido con el Cantí a Morón. He ido a Carmona y a los dos meses he ido otra vez a Carmona con el Cantí. Y lo repito porque yo, mientras pueda, a los viajes del Cantí, primero como socio y segundo como miembro de la Junta Directiva, creo que es un deber que tengo que ir. La verdad que viajar y conocer da vida, ¿no? Ay, muchísimo. A mí me ha dado vida porque además yo hace seis años que me he quedado viuda y a partir de ahí, al año siguiente, me apunté a esto. Y gracias a eso he remontado porque es que es una actividad que me da energía, alegría y ganas de seguir. ¿Testinos que le han llamado la atención? Hoy a mí me han llamado la atención casi todos porque yo de Andalucía, la verdad que conozco conozco las ciudades más grandes, pero lo que son los pueblos pequeños que tienen muchísimas cosas de historia y muchas catedrales y muchas iglesias y muchos monasterios y todo eso, yo no lo conocía. Entonces me he quedado muy sorprendida. He estado en Estepa, he estado en Carmona, he estado en Cádiz, he estado en muchísimos sitios, la verdad. Sí, en Jaén también, bueno, muchos, muchos sitios. Pues estábamos haciendo ese balance con motivo de la exposición de fotografía y pintura, pero también vamos a anunciar una actividad que se celebra este mismo viernes. Así, este mismo viernes tenemos el segundo concurso que el año pasado no se pudo realizar por esto de la pandemia de un concurso de repostería titulado Dulce con sabor a pueblo. Cada socio que quiera participar tenemos un cupo para que no se nos borde. Este año lo hemos puesto en 20 personas, confeccionan en sus casas un dulce o lo que quiera conveniente, lo trae y hay un jurado exteriormente, que nosotros no tenemos nada que ver con ello, en la cual decide cuál es el gusto a su juicio, que está mejor en su paladar. Y tengo que decir que esto no es una competición, esto es un concurso para que todo el mundo participe, todo el mundo disfrute, porque aparte de eso tenemos un chocolate para todo el socio que quiera, aparte de algunas personalidades que tenemos invitadas, disfruten de ese día, de una merienda en común con todos los socios y con todas las personas que puedan disfrutar. Ya repito que no es competición, es participativa, para participar y disfrutar de ella. También hay otra actividad que la queremos remontar, que se nos quedó también suspendida con esto de la pandemia, que nosotros todos los meses hacíamos una charla cultural y ahí venía un personaje de distintas índoles. Lo mismo puede venir un catedrático de medicina, que puede venir un abogado o a lo mejor un flamenco, un tocador de guitarra o cualquier otra persona. Y eso lo queremos tomar a ver si esto de la pandemia nos deja para poder estar juntos y disfrutar de esas charlas culturales. Por lo tanto, este viernes 19, los miembros de la asociación no pueden estar a dieta, ¿no? No, porque además disfrutamos de todo lo que presenta. La verdad es que sí. Todos los dulces, después los disfrutamos, los hacemos porciones y los disfrutamos entre todos. Nos comemos los dulces y echamos un día estupendo. Una merienda con chocolate. Una merienda con chocolate. ¿Por aquí van a presentar algunos vosotros? La directiva no puede. La directiva no puede. Porque en Cordio, la directiva, estamos exentos de participar y no participan. Bueno, pero se prueba que son mejor todavía. Ah, sí, sí, sí. No, no, sí. Y hay dulces, como decimos que hay dulces que hacen todavía en las casas a título de sus abuelos, de sus bisabuelas. Dulce con lo que se hacía antiguamente en las casas. Los pestiños, los porborones, los mantecaos que se hacían en las casas, eso se sigue todavía haciéndose. Y eso es lo que nosotros disfrutamos. Vamos, lo mismo te puede hacer un cabello de aje o yo qué sé, o cualquier otro dulce, pero típico de lo que se hacen en casa. El tocino de cielo, el que sí ganó el primer tocino de cielo el año pasado, un tocino de cielo casero. Pues nada, pues para terminar, invitar a la gente de Isla Cristina que quiera formar parte de la asociación a que se una, ¿no? Por supuesto. Ah, bueno. Te lo voy a explicar un poquitín. Nosotros somos ahora mismo, éramos 106 socios. Lo que hicimos fue cortar y dejar el cupo. No queremos muchas más personas. Entonces, en estos dos o tres años resulta que dos socios se han fallecido por desgracia, que lo sentimos mucho porque eran queridos. Pues somos 104. A final de año se va a procurar de abrir cupos, pero no queremos que se nos desborde. A lo mejor decimos que tengo una lista alrededor de 30 personas para querer entrar. A lo mejor se aumenta hasta 120, pero de 120 no pasamos. O sea, que queremos que… Hay que tenerlo todo bajo control, ¿no? Exactamente. Ahí es lo que queremos y que no se nos desborde. Porque después para buscar un local para cualquier actividad, una excursión ya si da mucho hay que llevar dos autobuses, ya es más alejo. Y entonces no se le cierra la puerta a nadie, pero tampoco se puede abrir. Y ya no solamente es por los dos autobuses, es que tenemos que llevar el control de la gente, ¿sabes? Cuando vamos a algún sitio. Es muy complicado con tanta gente. Cuando hacemos una excursión, por ponerte un ejemplo, nosotros somos responsables desde que salimos de aquí hasta que llegamos. Entonces, hay una responsabilidad y vamos todos sobre… No queremos que esto se nos desborde. Entonces, por eso tenemos el cupo bien cerradito y bien controladito. Si pudiésemos abrir, a lo mejor seríamos yo que sé, a lo mejor 200, no sé exactamente. Pero por eso no queremos que… Y el cupo está cerrado. Ah, bueno. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, que disfrutéis y nada, a seguir convocando actividades y disfrutando mucho. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Por habernos entrevistado y darnos a conocer más todavía de lo que en realidad son. Pues despedimos a la Asociación Cultural El Cantil de Isla Cristina con este gran número de proyectos que tiene. Y ya sobre todo de cara a este viernes con ese concurso de repostería. Muchas gracias, compañera Julia Rodríguez. En este espacio al día donde siempre damos voz a nuestra gente. Estamos siempre cerca de las cosas que suceden para mostrársela al mundo a través de nuestro canal de YouTube, al que les invitamos que se suscriban. Y también a través de la red de televisión por cable de Ayamonte y Isla Cristina, donde siempre ofrecemos todo lo que sucede en nuestro municipio para, bueno, pues que estén al tanto de todo lo que pasa en Ayamonte y Isla Cristina. Y la volvemos mañana a la misma hora, sean felices. Adiós. 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 Adiós.